sea m igual a cubo sobre a cubo menos b cuadrado elevado a 5 con a cubo menos b cuadrado distinto de 0 se puede determinar que m es positivo si como tenemos exponente impar para que el valor sea positivo lo de adentro debe ser positivo porque si va adentro a negativo el valor es negativo entonces lo que queremos es que esto sea positivo ahora para que una fracción sea positiva tenemos dos posibilidades que tanto numerador como denominador sean negativos o que tanto numerador como denominador sean positivos cualquiera de los dos nos sirve en la información 1 nos dicen que a es negativo si a es negativo a al cubo también va a ser negativo y analicemos entonces el denominador a al cubo ya dijimos que es negativo porque a es negativo ahora b cuadrado sea cual sea el valor de b como está el cuadrado va a ser un número positivo a lo más puede ser 0 lo más que puede ser es 0 pero si b es positivo o negativo da lo mismo b cuadrado va a ser siempre positivo entonces que tenemos tenemos a cubo que es negativo menos b cuadrado que es un número positivo negativo menos un positivo el resultado se hace más negativo así que tenemos justamente negativo y negativo tanto arriba como abajo por lo tanto la expresión es positiva información 2 tenemos a mayor a b mayor a 1 ahora si a es bueno primero los dos son mayores que 1 lo que quiere decir que son positivos así que a al cubo es positivo ahora tenemos que ver si lo de abajo va a ser positivo o no entonces para que esa resta sea positiva o para que una resta sea positiva cualquiera este tiene que ser más grande que ese y justamente como a es más grande que b entonces a cubo es mayor que b que b cuadrado por lo tanto la diferencia va a ser positiva y eso se cumple justamente con que son mayores que 1 que si no fueran mayores que 1 entonces habría algunos problemas con los números que están entre 0 y 1 pero como dicen que son mayores a 1 entonces a es mayor a b a cubo debe ser más grande que b cuadrado así que estamos con la situación positivo-positivo así que el resultado completo es positivo